Hay que ver que Villa Española hace su juego, tiene ocho jugadores delante de la línea de la pelota, no es un cuadro defensivo, busca, busca anotar el gol. Acá engancha el sauceño a Elvin, la tiene Emiliano, juega para Gabriel a Elvin. Este levanta un centro, bárbaro, cabezazo, Riquero, colazo a Elvilla. Riquero, peligrosísimo en las alturas, no tiene una gran talla, no mide un metro noventa, mucho menos, sí tiene ubicación y vuelo resorte. Centro del segundo palo del pibe Elvin, cabeceo a la red, saludando a la bandera, notable acción, Matías Riquero, se pone a ganar Elvilla de local, uno a cero a los nueve minutos, Matías Riquero, golazo de cabeza, ¡clavijo! Un soberbio cabezazo que deja sin asunto al golero Gentilio. Realmente increíble de Villa Española, cuando Cerrito le levemente más con 10, pone la apertura al Macauel Villa. Aquí en el Oduiro Varela, sorpresa y media para el equipo de Cerrito la victoria. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Allá va Prile poniéndola en el área cualquier parte, le regaló la pelota al arquero Gentilio, va a devolver el arquero, a la carga todo el mundo va, en Cerrito que juega con uno menos por la expulsión del jugador Avilés en el primer tiempo. Carga equivocadamente Cerrito, se florean, tienen chichones en la cabeza, Cebedo y Santucho, de sacar balones frontales. Va a tomar el córner desde la izquierda, o el lateral, el botija Damián González. Empuja Cerrito, valiente equipo, con un hombre menos, es el que dirige Marcenaro, sacará esa pelota desde la izquierda, cobrará un tiro de esquina nomás. Va a levantar Damián González, da indicación a Ribeiro, no sea aburrido, Ribeiro, no sea aburrido, deje de chamullar. Y en el centro, primer palo, despeja Denis Oliveira, la tomaba de frente un hombre de Cerrito que patinaba, era el botija Falcón, iban a jugarse cuatro más. La pelota le quedó Damián González, se enganchó, escapó, la metió al medio, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito en la hora! Lo empató el capitán y goleador, estirpe de jugador, de capitán en este número 11 que juega en todo el frente de ataque. Logrita un barrio entero Cerrito, la manda a guardar en la hora, gran jugada de Damián González, de lo mejor, que ha entregado el juego en esta tarde, donde faltaron situaciones, donde jugaron muy mal, muy entreverados, entreverados, ambos equipos, escapó Damián González, tiró rasante y la empujó sobre la línea notable Maxi Silvera, el número 11 exactamente a los 45 minutos, empata el juego con un hombre menos, Cerrito. El encuentro está uno a uno, y estos minutos de descuento van a ser notables, ¡clavijo! Se habían buscado toda la tarde los mejores exporentes de Cerrito, Silvera y Damián González, y esta vez se encontraron al final del cierre del partido a los 45, una corrida fantástica, Damián González y Silvera en la puerta del arco, solamente la empujó, empata Cerrito con 10, ¡y es justicia acá en Rodulio Varela! ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Señores, se quieren morir los hinchas del Villa que estaban paladeando esa victoria.